Esto ha sido fruto de un concurso de ideas, en el que han participado más de 20 arquitectos, en el que hubo un jurado compuesto por arquitectos, arqueólogos, antropólogos, estudiosos, etc., que no recibió en su exposición pública ningún tipo de alegación en contra, y el resultado es lo que hay ahora. Yo creo que es positivo, y yo sinceramente tengo que decir que a mí me gusta, que en líneas generales me gusta, por varias razones. Primero, se ha recuperado un espacio para la ciudad. Antes, esto era un templo encorsetado detrás de una valla, y ahora hay una plaza, en la que ya se ve, todo el mundo puede pasear, puede circular. En segundo lugar, se ha acercado el patrimonio arqueológico al ciudadano. Ahora el templo se puede tocar, ya no es una postal bonita. Y yo creo que el patrimonio arqueológico tiene que estar al filo de la vida cotidiana, que la gente lo toque, que la gente lo quiera, sin sacralizarlo, sino cercano al ciudadano, y que a la vez sirva para generar, como aquí, una plaza de paseo. En tercer lugar, se ha conseguido también poner en valor un entorno muy degradado. Está compuesto por tapias, medianeras, y se ha hecho la antigua plaza romana, el antiguo centro de la ciudad en torno al templo, se ha recuperado. Y luego, por último, y no menos importante, yo creo que al convertirse esto en un centro mucho más visitado por turistas que antes, porque está abierto, va a generar un flujo económico también en las tiendas, en los bares, en los restaurantes del centro de la ciudad. Porque antes los turistas quedaban focalizados, centralizados, en el teatro, el anfiteatro y el museo. Veían aquello, pasaban por aquí, si acaso, y se iban. Ahora se quedan, lo contemplan, lo disfrutan, lo tocan y gastan dinero. En líneas generales yo creo que está muy bien. Falta una siguiente fase, que es hacer un centro de interpretación dentro del templo para que convertir esto ya en lo que debería ser. Y luego llenar todos estos locales que se han puesto aquí de una serie de tiendas, oficinas, despachos, que no lesionen estéticamente la contemplación del templo y que pueda servir para darle vida a esta plaza. O sea que habrá a quien le guste más, habrá a quien le guste menos, pero a este alcalde le gusta. Yo creo que lo que hay es que darle contenido a esta plaza. Hubo el otro día un magnífico concierto del Oscar, de la Orquesta del Conservatorio Almen de Lecho y de Mérida, y vamos a seguir haciendo cultura y música en los monumentos. Y vamos a preparar esto para que todo el mundo pueda disfrutarlo, sobre todo en épocas de calor, que haya algunas zonas de sombra, que haya zonas más ajardinadas, y aprovechar la noche. Por eso se ha puesto este graderío para la contemplación del templo, para que la gente pueda estar ahí relativamente cómodamente sentada y ver espectáculos de luz, espectáculos de sonido, teatro. Creo que hay un teatro mañana pasado también aquí. O sea que darle vida a los monumentos y que la gente entienda que el monumento es eso, algo que está en su vida diaria, que a la vez es un foco de atracción cultural y que puede ser también en esta época un foco de desarrollo económico, comercial y de empleo. ¿Qué tiene? De Zaragoza. Pedro, ¿qué opina del templo? ¿Le ha gustado, le ha impresionado, le gusta, en fin, esta plaza? Me gusta, me gusta mucho y tienen los mismos problemas que tenemos en Zaragoza cuando tienen que descubrir algo que siempre saben los romanos. Sí, me gusta, me está gustando mucho la visita. A Mérida la pondré a ver. Han ampliado lo que es toda esta plaza y, bueno, han incorporado también ese edificio. ¿Qué piensa de ello? ¿Qué le parece? Pues que es una conjugación de modernismo y clásico estupendo. De Brasil, San Pablo. ¿Qué te está pareciendo Mérida y sobre todo el templo de Diana? Es todo muy bonito, muy grande, espléndido. Nos gustó mucho, impresionante. Sí, es la historia, ¿no?, que se puede vivir aquí, que se ve todos los tiempos desde antes de Cristo y después de los templos de los romanos, de los visigodos y ahora todo tan bonito. ¿Y el templo en sí? Sí, todo muy bonito, muy contemporáneo al mismo tiempo de la antigüedad. Es muy bonito vivir todo esto, es un privilegio. Es una maravilla, es una maravilla, es una preciosidad. Es increíble, es un placer estar aquí y un honor.